Y muy buenas a todos gente, yo soy Bon y hoy es un vídeo bastante especial, bastante diferente también. Quedan súper pocos días para la salida del juego y bueno, pues cada vez sale menos información obviamente. Quedan, yo que sé, cuando suba este vídeo tal vez quedan 10 días para la salida del juego o incluso menos. Y claro, pues nueva información ya es bastante complicada que salga y vamos a utilizar estos días, si nos sale nueva información obviamente, pues para ir pensando ya cómo vamos a llamar a nuestra isla, hacer algunos pasaportes, cosas así, que al fin y al cabo también están bastante interesantes. Y bueno, hoy os traigo 3 webs las cuales podéis utilizar sin ningún tipo de problemas y las cuales podéis hacer cositas bastante interesantes. La tercera a mí me encanta, vamos a ir por la primera obviamente. Y bueno, tal vez esta sea la menos útil entre comillas y es por si vosotros no sabéis qué nombre poner a vuestra isla todavía, como yo, que si os digo la verdad aún no tengo ni idea de qué nombre utilizar, pues hay un generador de palabras, de pueblos, bueno, de nombre, de isla mejor dicho, donde le podéis ir dando aquí y os salen diferentes nombres, diferentes palabras conjuntas que pueden quedar bien para vuestra isla. Lo malo que tiene es que más o menos está en inglés y bueno, a lo mejor no queréis eso, pero bueno, obviamente no son simplemente palabras, son como palabras combinadas mejor dicho y tal vez os dan ideas, tal vez no os salga el nombre perfecto que estéis buscando, pero a lo mejor sí que sale alguna idea de isla que puede estar bastante bien en delta, yo que sé, Oxpop, bueno, hay algunos que no están mal, podéis darle aquí 100.000 veces y os van saliendo más y más y más. Ve a Cash y lo dicho, si todavía no tenéis idea de qué isla poner, tal vez esta pues os da alguna idea o os ayude incluso a decir, pues si quiero que mi isla se llame Oneom. Pero bueno, en cualquier caso, pues esta es la primera web. Lo dicho, yo aún no tengo muy claro qué isla poner, o sea, qué nombre poner a mi isla. No sé vosotros, podéis dejarme en los comentarios qué nombre vais a poner en vuestra isla o decidme también si tampoco lo tenéis al 100% seguro de momento. Y bueno, vamos a ir a por la siguiente, ¿vale? Esta es bastante diferente. En esta podemos ver un personaje, ¿vale? Y es para ir pues customizando nuestro propio personaje, ¿vale? Podemos customizar mil cosas, ¿vale? Por ejemplo, accesorios, yo que sé, le quiero poner unas gafas, ¿cuáles? Estas mismas, pues se la podemos poner y ver cómo queda. Yo que sé, un parche, pues ahí está, ¿vale? Podemos ir probando muchísimas combinaciones, también hay muchísimos peinados, tanto de chico como de chica. Yo que sé, este mismo. Lo he dicho, muchísima customización, camisetas. Que no te gusta esta, pues te pones esta de las llamas o esta de esta chaquetilla. Yo que sé, hay muchísimas, muchísimas variantes, ¿no? Que podéis ir probando también. Incluso están las nuevas formas de nariz, las nuevas formas de boca. Es decir, que podéis ir probando a ver cuál os gusta más, ¿no? Esta es la del diente, bastante graciosa. Pero bueno, de boca a mí, la verdad que creo que, esta está bastante bien, pero creo que la más normal es la que me acabaré poniendo. Pero bueno, también tenemos los ojos, incluso los nuevos, no sé qué, hay muchísimos, lo he dicho. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues sí, en pecas, etcétera. Coloretes. Los podemos quitar también, incluso si queremos. Lo he dicho, podéis estar aquí muchísimo tiempo. Haciendo lo que queráis, básicamente. Yo la verdad que me he entretenido un rato antes y no está mal, ¿eh? Si, si, la verdad. Podemos incluso poner, pues, alas. Para decorar un poquito más. Y si no recuerdo mal, esto es para cambiar el fondo exacto. Esto está bastante bien, que es el de Animal Crossing, de hecho. Y lo he dicho, esta herramienta, pues, podéis pasar aquí un buen rato, customizando vuestro personaje, a ver qué cositas os gustan más, ¿no? Y ya vamos a ir directamente a la tercera página, que es la que más me gusta a mí, que es para hacer nuestro ticket, por así decirlo, también nuestro pasaporte y nuestra tarjeta de bienvenida, ¿vale? Lo he dicho. Aquí podemos personalizarla en Passenger Name, obviamente. Vamos a poner nuestro nombre, mi origen. Podemos poner cualquier cosa, ¿vale? Yo qué sé. Voy a poner, por ejemplo, voy a poner el nombre de mi isla, de mi última, no, el nombre de mi último pueblo, porque he hecho bastantes diferentes pueblos en New Leaf, mi último pueblo en New Leaf, pues, se llama Stardew. De hecho, es por el juego Stardew Valley, que también es de mis juegos favoritos, ¿vale? Y bueno, pues, actualmente se llama esta, y vamos a hacer que vamos de Stardew a nuestra nueva isla, ¿no? Mi destinación. Os he dicho que no tengo nombre, ¿vale? O sea, no reíais de mí, ¿vale? Mi isla se va a llamar Isla Desierta, probablemente, hasta que no se me ocurra un nuevo nombre, ¿vale? Sé que es lamentable, pero mi isla se llamará Isla Desierta. Espero que se me ocurra algo nuevo en estos últimos 7, 8, 9 días que quedan para el juego, depende de cuándo suba este vídeo. ¿Qué día llegaremos? Pues llegaremos el día 20, ¿no? ¿A qué hora? Pues yo, probablemente, lo coja en formato digital, aún no tengo el juego comprado, o sea, reservado, pero probablemente coja el digital porque no me voy a esperar al día siguiente a que me lo traigan, y tener ese miedo de que, a lo mejor, no me lo traiga Amazon o quien sea, o me quede sin, así que probablemente me lo compré en digital, pero bueno, esto ya depende cada uno. En cualquier cosa, esto es para poner el día que llegaremos a la isla, yo pongo el primer día, obviamente, y un asiento, esto es una tontería, podemos poner cualquiera, voy a poner, por ejemplo, el 4, ah, ¿por qué no? Incluso creo que, si es aleatorio, podemos darle aquí si no queréis pensar mucho, y podemos darle a enviar, y aquí se genera nuestro nuevo wording pass, ahí está. Bueno, está bastante chulo. Y esta es una de las tres opciones que tenemos aquí, también podemos hacer nuestro pasaporte, más o menos es lo mismo, pero cambia un poquito, hay más customización incluso. Podemos poner aquí nuestro nombre, Bon, código de amigo, nos lo inventamos, podemos aquí, yo qué sé, unos cuantos números aleatorios, nombre, pues, el nombre de vuestra isla, la que le queréis poner, yo pongo desierta de nuevo, y tenemos que coger seis sellos, stamps, etc. Los que más os gusten, no voy a coger, por ejemplo, esta, el de New Leaf, el de Wild World, el de Dodo va, ya que es nuevo, este mismo, y yo qué sé, es que el Pocket Camp no juego, el City Folk, no me gusta mucho el logo, la verdad, y, por ejemplo, este mismo va, el más normalito. También podemos seleccionar chicos o chicas, vamos a coger chicos, y el color de piel, que, como podéis ver, al seleccionarlo, se nos abre esto de cómo queremos que nuestro personaje se vea. Aquí no están todos los peinados, como podéis ver, pero voy a coger, no me gustan mucho los que hay, creo que este es el más normalito, es que estos no me gustan mucho, y los de colores tampoco. Así que vamos a pillar este, y le damos a enviar a Submit, y aquí se crea nuestro pasaporte, súper chulo, la verdad. Con nuestras estampitas aquí, como hemos seleccionado, las que 5 o 6 que hemos cogido, y aquí estaría nuestro pasaporte. Ya lo he dicho, dejaré todos estos links en la descripción por si lo queréis hacer vosotros mismos. Y también hay una última opción, que creo que hace poco que la pusieron realmente, porque esto hace tiempo, cuando lo vi por primera vez, no estaba. Pero bueno, está bastante, bastante bien. Mira, cuando subo este vídeo quedan 10 días, o sea, cuando lo grabo, quedan unos 11 días, 10 y medio más o menos, un poquito menos, para que se salga el juego, que me he quedado ahí pensando. Vale, esto es para como una carta de bienvenida, ¿vale? Aquí podéis poner lo que queráis realmente, he hecho una prueba. Podemos poner bienvenido. Siento que se escucha mucho el teclado, pero es que hace mucho ruido mi teclado. Bienvenido. Podemos poner bienvenido, bueno, ¿no? Como si me la hiciera a mí mismo, la verdad que es un poco gutre, pero bueno, no tengo mucha imaginación, como podéis ver. También podemos escoger qué tipo de estética utilizar. Vamos a utilizar esta, que me gusta más que esta. La de abajo me gusta más. Podemos escoger un borde, hay bastantes. Voy a coger este, que parece como Instagram, ¿no? Ahí con el corazoncito se ve en pequeñito. También un fondo de carta. Voy a coger este, la verdad. O este, no sé. Voy a coger este para probar. Y luego tenemos que escoger como un vecino o un personaje de estos. Bueno, la verdad es que no hay de mis favoritos. No es Taradino. Está Tota Keke. Tampoco hay de mis vecinos, vecinos reales. Pues no están de mis favoritos. Pero después de pensar un poquito. También podemos pillar el nuevo dodo, ¿eh? Va, venga, voy a pillar el nuevo dodo, ya que estamos. Lo vamos a dejar así y vamos a enviar nuestra última creación de esta página. Y ahí, bienvenido, ¿no? Como si nos lo dijera aquí el dodo, nuestro conductor de helicóptero, de avión, lo que sea. Que nos da la bienvenida al pueblo, ¿no? Como podéis ver con el marco que hemos seleccionado. Que parece el filtro de Instagram este. Y poquito más, ¿no? Con el pueblo ahí de fondo. Con la isla, mejor dicho. Aún me equivoco. Mira que quedan pocos días y aún me equivoco. Pero bueno, lo he dicho. Os dejaré todos los tres links en la descripción, ¿vale? Para que los podáis utilizar. Y poquito más gente. Espero que os haya gustado un vídeo diferente. Eso sí, ya os lo he dicho. Lo he dicho. Espero que os haya gustado. Podéis dejar ahí un buen like, que ayuda un montón. También comentadme esas cositas. Ya sabéis qué nombre le pondréis a vuestra isla. Si es así, dejadlo por los comentarios. Si no, pues a ver si entre todos podemos encontrar un buen nombre. Como yo, que también necesito un nuevo nombre, creo. No creo que ya me desierta a mi isla. Y poquito más también. Como no suscribiros si os gusta el contenido del canal, vídeo diario. O eso se intenta por lo menos. Y poquito más. Podéis compartir el vídeo, que ayuda un montón también. También suscribiros y nos vemos muy pronto con más, ¿vale gente? Un saludo. Ya, adiós.